¿Qué es el curso de Ciencia y Tecnología? El curso de Ciencia y Tecnología está pensado para facilitar el aprendizaje propiciando un ambiente donde el estudiante realiza un trabajo intelectual basado en la investigación transdisciplinar, en particular en lo relacionado a los cruces entre arte y ciencia, y entendidos estos como dos epistemios o formas de conocimiento que son complementarias. Vamos a desarrollar las siguientes competencias. Por un lado tenemos la competencia básica donde los estudiantes contextualizan, sitúan problemáticas socioculturales de frontera desde diferentes perspectivas y lógicas. Juntan esto con saberes vernáculos y populares y conocimientos para afrontar la resignificación conceptual, simbólica y los giros de comprensión para afrontar los cambios sociales, estéticos, artísticos y comunicativos y ecológicos. Por otro lado tenemos la competencia transdisciplinar en la cual ustedes intercambiarán a través, entre y más allá de disciplinas y saberes, conocimientos, habilidades, competencias y emociones, mediante la resignificación conceptual, simbólica y los giros de comprensión para resignificar lo humano y el poder transformador de su obrar técnico y científico en criterios éticos, bioéticos y de integridad científica. ¿Para qué sirve este curso en cuanto al proyecto de vida? Bueno, es muy importante, digamos, este espacio académico en la medida que se analizarán elementos claves para lo que podemos denominar la construcción de una nueva humanidad. Es decir, que se integren las dos capacidades que tenemos de los dos hemisferios cerebrales, a saber, el hemisferio izquierdo que es racionalista y científico y el hemisferio derecho que tiene que ver más con la intuición y con el quehacer artístico. Las recomendaciones metodológicas consisten en que la naturaleza de la maestría es virtual. En esa medida hay un componente que es sincrónico, que corresponde al 80% de la asignatura, son 12 horas, y otro componente asincrónico que corresponde al 30% del espacio académico, es decir, 4 horas. Entonces, iniciamos con una clase de introducción y después de esta clase, donde se hace un paneo general, y después se recomienda revisar el material asincrónico alojado en la plataforma para que podamos complementar eso con lo sincrónico. Por otro lado, en cuanto a lo metodológico, para garantizar un aprendizaje autónomo y significativo, contarán con material pedagógico como lecturas, videos, recursos interactivos, recursos gráficos y enlaces web, que les permitirán desarrollar las competencias propuestas para este espacio académico. En consecuencia, los temas que se estudiarán son los siguientes. En la unidad 1 veremos lo que denomino las nupcias, que es una amalgama entre el arte y la ciencia en el mundo antiguo. En la unidad 2 tenemos lo que es la ruptura, el divorcio del arte y la ciencia en la modernidad. Y en la unidad 3 tenemos lo que podemos denominar la reconciliación entre el arte y la ciencia, que se da en la contemporaneidad y que lo podemos ver a través de la tecnología. Finalmente, en nombre del equipo de docentes de la maestría, les deseamos muchos éxitos en esta nueva experiencia académica.